San Moisés Etíope Moisés Etíope también es conocido como San Moisés el Negro o San Moisés el Moro. Su historia es un testimonio poderoso de la transformación que puede ocurrir cuando el poder de Dios se encuentra con la humildad y la fe sincera. Nació en Etiopía en el año 330 aproximadamente. Fue una época en la que la esclavitud era una realidad dolorosa. Desde una edad temprana fue capturado y vendido como esclavo en Egipto. Sin embargo, en lugar de sucumbir al desespero, Moisés encontró consuelo en su fe a Dios. A medida que creció, su fe se profundizó y su deseo de estar más cerca de Dios lo llevó a escapar de la esclavitud y buscar una vida de retiro y devoción en el desierto. Moisés llevó una vida solitaria, dedicando sus días a la oración, la penitencia y la meditación. Su relación con Dios se fortaleció y a medida que pasaba el tiempo, Moisés se convirtió en un hombre de profunda sabiduría y santidad. Sin embargo, su aislamiento no duraría para siempre ya que Dios tenía planes más grandes para él. Un día mientras Moisés estaba en oración, un grupo de monjes lo descubrió y quedó impresionado por su apariencia y su aura de santidad. Reconociendo su sabiduría y su vida de dedicación a Dios, los monjes lo llevaron a su monasterio y lo acogieron como uno de los suyos. Moisés continuó viviendo una vida ascética y ejemplar, inspirando a aquellos que lo rodeaban con su humildad y su amor por Dios. A medida que pasaron los años, se corrió la voz sobre la santidad de Moisés y su fama se extendió más allá de las paredes del monasterio. La gente acudía a él en busca de consejo espiritual y guía. Moisés se convirtió en un consejero y guía espiritual para muchos y su influencia se extendió por toda la región. Un día, mientras Moisés estaba en oración, recibió una visión de su propia muerte. A pesar de la noticia de su inminente partida de este mundo, Moisés recibió la noticia con serenidad y gratitud. Se preparó para encontrarse con Dios en la eternidad y continuó viviendo su vida con humildad y amor. Finalmente, llegó el día en que Moisés dejó este mundo terrenal para encontrarse con su creador. Murió rodeado de aquellos a quienes había guiado espiritualmente a lo largo de los años. Aunque su vida comenzó en la opresión y la esclavitud, se convirtió en un ejemplo vivo de la transformación que puede ocurrir cuando uno se entrega completamente a Dios. San Moisés Etíope es recordado como un santo humilde, sabio y amoroso, cuya vida ejemplar sigue siendo una fuente de inspiración para aquellos que buscan una relación más profunda con Dios. Su gran historia nos recuerda que, sin importar nuestras circunstancias iniciales, el amor y la gracia de Dios puede transformar nuestras vidas de maneras asombrosas. Oremos. San Moisés Etíope, ejemplo de humildad y entrega a Dios, ruega por nosotros en nuestra búsqueda de una relación más profunda contigo. Inspíranos a perseverar en la fe y en el amor a pesar de las adversidades. Amén. San Moisés Etíope, ruega por nosotros.